Hola, ¿qué tal? Bueno y yo los mil, gracias por acompañarme nuevamente en otro video, pues ahora estoy de regreso en Oregon, el estado donde vivo, y pues esta vez quiero mostrarles lo espectacular de la belleza del otoño de aquí, que hay unos colores que están espectaculares. Esos colores son los colores del otoño en Oregon. Definitivamente amarillo o rojo, son uno de los colores que más prevalecen aquí. Casi la mayoría de árboles, bueno hay unos rojos, si has visto unos rojos que están bien. Oh, esos rojos están espectacularmente, pero pues bueno les voy a estar mostrando. Por eso mismo Oregon es uno de los estados que tiene los otoños más bonitos. Estoy totalmente de acuerdo, no sabía, pero totalmente de acuerdo, porque con toda esta belleza, esta naturaleza y todo esto, definitivamente que estoy totalmente de acuerdo. También se siente ya como un sillecito hermano, deberíamos como de ir por un cafecito, ¿no? Como que ese cafecito, pero sabes, tú sabes que yo soy fanático de los champurrados, ¿qué te parece mejor un champurrado? Dale, dale. Bueno, vamos. Bueno, ya no les cuento, yo les digo, vamos a comenzar este recorrido. Me lloro, pues decidimos venirnos aquí a este lugar que se llama Cathedral Park. Toda la gente puede venir aquí a tomarse fotografías. Este es uno de los lugares que yo he venido mucho, como tú sabes, para hacer fotos de novias y maquillaje. Y me he fijado que arriba hacen en el verano, en el verano está bien solicitado porque hacen bodas, la ceremonia la hacen ahí. Wow, se pueden imaginar aquí una fiesta con toda banda y todas esas cosas. Y aparte de eso, miren qué bonito se mira ahí. Está la mariposa monarca, está también ahí de los aztecas y cosas así. Que por cierto, vamos a mandarle un saludote a mi hermano que hace eso. Esos son los tatuajes espectaculares a Gerardo, allá hasta Tacámaro, Michoacán. Saludos, saludos. Y como pueden ver, miren qué genial se mira el cerro, se mira espectacular. Que por cierto, también yo decidí por, habíamos dicho que nos íbamos a tomar un champurrado, pero decidí que mejor un cafecito para alegrarnos un poco más porque estaba como que frillecito y todo eso. Y la verdad, pues no encontramos un champurrado por aquí, pero café, salud. Alguien que sepa de lugares porque es muy difícil encontrarlos. Por cierto, ya los que están viendo el video, que son de aquí de Oregon, nosotros vimos allí en Beaverton. Si saben por ahí de un champurrado donde esté bueno, pues ahí dejen un comentario y díganos dónde está o manden un mensajito por ahí, ahí me pueden encontrar en todas las redes como Don Yolo7 y pues definitivamente ya, se los agradecería. Realmente que te la vas a pasar ahí cada fin de semana. Realmente que está el champurrado. Y aparte pues como les digo, acabo de regresar ahorita del estado de Nevada. Por allá andaba en Nevada, Arizona y todo eso, Utah. Y por andar por allá por poquito, no encuentras las hojas porque ya algunas se cayeron como puedes ver. Pues sí, definitivamente que tuve suerte que todavía alcanzó un poco porque sí ya se mira que todas las hojas están, pues se han caído de los árboles. Ah, por cierto que anduve ahí en el desierto haciendo unos videos espectaculares, unas copas que estuvo geniales y todo eso. Pero miren, wow, qué espectacular, definitivamente que está aquí. Estoy fascinado. Aquí ya se siente un poquito más frío porque estamos llegando al... A lo que es el río. ¿Este río es parte de lo que es el río Columbia River? Creo que sí. Creo que es parte del Columbia River. Pues aquí parece que todos los ríos igual se conectan, pero miren qué espectacular. Sí, mira allá el cerro. Miren, déjenme una vueltecita, miren qué belleza. O sea, definitivamente hermosísimo aquí. Oh, sí, y como me decía mi hermana que aquí hacen pues fotografías y todo, sí, las ceremonias aquí. ¿Se me pueden imaginar? Wow, miren allá el letrero que dice love, de puro amor y todo eso. Pues qué espectacular se mira aquí. Y pues... Imagínate qué espectacular se puede mirar eso. Pues vamos a disfrutar aquí un ratito, a ver antes de que llegue a la biblia, porque supuestamente hay como que pronósticos de lluvia, pues no sé a qué hora, pero hay pronósticos de lluvia. No queremos estar bajo la lluvia porque no tenemos la ropa adecuada. Y pues vamos a estar aquí, miren, qué belleza. Wow, espectacular definitivamente que se mira aquí. ¡Gracias! 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 Se mira acá los colores y todo eso, decidimos que pues íbamos a mirar. Pero esta mansión está espectacular, definitivamente que viene mucha gente de aquí a visita. Bueno, aquí pueden ser las fotografías espectaculares, ¿verdad? Y pues ahorita nos salió un poquito de sol y pues vinimos aquí a aprovechar. Dijimos, bueno, ya que estamos caminando a los alrededores aquí de lo que es Portland aquí en Oregon. Wow, y la vista, aquí vamos a ver una vista que está espectacular, que se alcanza a mirar toda la ciudad. Wow, me yolos, miren qué belleza espectacular de esta vista aquí. Pues se alcanza, yo sé que no se puede apreciar mucho en video, pero se alcanza, miren los colores espectaculares, miren nada más qué belleza. ¡Gracias! Bueno, me yolos, pues ya después de estar un rato aquí en esta mansión, pues aquí se pueden meter adentro y pues hay muchas cosas de lo original, de lo que había aquí, de las cuando vivían las personas en eso. Y después pasaré a hacer un video para que vengan a conocer este lugar. Y pues ahorita por lo pronto me voy a retirar y voy a ir a otro lugar que es en Portland. That's out of Portland es donde vamos a ir ahorita a seguir mirando ahí a ver qué encontramos. Wow, me yolos, pues miren, decidimos venir aquí, pues terminaría aquí con este video. Aquí donde está es lo que es el Burger River, tienen las cuentas y todo eso, es espectacular aquí. Que por cierto también está este escudo aquí, pero no pueden entrar ahí, es como una excursión adentro. Y pues se va como todo lo que tienen ahí en las excursiones. Quería mandar un saludotón a Adolfo, que por cierto me había contado que ahorita en esta temporada que es el Halloween, pues empiezan las brujas a morder, que a veces amanece uno con unas mordidas. Y pues me parece genial, me parece un poco fascinante esas historias y todo eso. Y pues el domingo es Halloween. El domingo es Halloween, ya tenemos días Halloween y pues a ver qué vamos a disfrazar y todo eso. Yo me acuerdo que a uno de nuestros tíos nos contaba las historias de la llorona cuando estaba muy chiquitos. Cierto. Y a mí sí me daba mucho miedo, la verdad. Pero bueno, ya que crecí, pues yo creo que yo soy de esas escépticas que casi no cree en esas cosas. Bueno, pues a mí yo nunca había experimentado nada de eso, pero pues hay de todo, no sé. Yo creo que es cierta parte, cuando uno tiene fe y las creencias y todo eso, pues ya saben que en México hay muchas historias y todo eso. ¡Gracias! Bueno, mis lloros, mil gracias para haberme acompañado en este recorrido del otoño. Espero que les haya gustado el video y no se les olvide darle like, comentar, compartir el video. Y pues sí, llegarlo hasta aquí. No se les olvide suscribirse para que siga creciendo nuestra familia. Y pues nos vemos hasta la próxima. ¡Hasta la vista, babies!